Música Tema matón el día de hoy, difícil mas no imposible controlar tus emociones Difícil adaptarte a lo que estamos viviendo y mas cuando te enteras de gente que vive al día Voy a hablar de tres tipos de situaciones que mas estoy viendo en esta pandemia o lo que mas me platican Deseo de corazón que después de esta transmisión te quedes con alguna estrategia para tomar una decisión importante en tu vida Porque a veces esa es la bronca, hasta no decidir es una decisión Hasta cuando no decides nada ya estas decidiendo algo Te voy a hablar de tres cosas Del infortunio de amar a quien no amas O en esta temporada te diste cuenta que no te amaban como decían que te amaban El segundo, como controlar mis emociones Pero me refiero a como poder manejar una emoción que para mi es básica y a veces desesperante Que la gente no es ni va a ser como yo quiero Tercero, el victimismo Hay gente víctima, se tira para que la recojan Y al final te voy a hacer una invitación A un taller gratis ¡Sas! Ya lo terminé Quedó padrísimo Tres módulos gratuitos Te voy a invitar al final Ojalá y te quedes para que veas la invitación que te voy a hacer Empiezo con el primero La gente no es ni será como tú quieres que sea ¿Te pasó eso en esta cuarentena? Bueno, yo te voy a dar tres recomendaciones Si te diste cuenta que la gente no es como tú creías que era Tres recomendaciones Escúchame Porque te juro que te va a servir toda tu vida La primera No confundas consideración con sumisión En una relación tiene que haber reciprocidad A menos de que haya enfermedad Y hablo de enfermedad física o mental Seamos claros muchachas Muchachos No todos tienen el gran corazón que tienes tú Esa frase me la repito una y otra y otra vez Segundo La gente no es como tú quieres Todo cambia Y te tengo una mala noticia La gente cambia Ya te diste cuenta quién es quién Resérvate el derecho de admisión de pensamientos y de personas ¿Me expliqué? Y la tercera O sea, todos cambiamos La peor versión o la mejor versión Todos tenemos dos versiones Ahora sí vas al tercer punto Te amargas, te adaptas o te vas El peor momento para tomar decisiones Es cuando estamos los dos enojados Los tres, los cuatro, los cinco Toda la familia enojada Te pido La gente no tiene el corazón que tienes tú No tiene los detalles que tienes tú A lo mejor no es tan detallista como lo eres tú ¿Me expliqué? ¿Estás de acuerdo con lo que dije? Hablo del segundo punto El infortunio de amar a quien no te ama Ups Primero Todo empieza desde el principio Perdón la rebusnancia Pero sí es cierto Todo empieza desde el principio ¿Sabes por qué? Lo que mal empieza Mal acaba Segundo Te voy a decir los puntos rojos O los focos rojos Que te pido que tengas en cuenta Para verificar si esta relación Verdaderamente es lo que quiero Y si yo estoy con la persona correcta Primero Lo que empieza con diálogo Termina en pleito Segundo ¿Son más los momentos De intranquilidad contigo Que los momentos de armonía contigo? Tercero ¿Te limita tus amistades? Cuarto Limita los temas con él o con ella Porque sabes que tienes que cuidar lo que dices La sexta ¿Son más los defectos que las cualidades? Ups Ups Pregúntate ¿Qué he hecho yo? Para que lleguemos a esta situación Porque es pareja Somos dos No, 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 no Acepte Órale mamita Acepte papito La regué Me he equivocado contigo ¿Qué opinas de lo que acabo de hablar? En la descripción de este video Está una liga Para que te inscribas al curso gratuito Son tres módulos nada más Pero buenísimo Se llama Ya supéralo controlando mis emociones Quiero que lo tomes conmigo Es gratuito Nada más te inscribes Inscríbanse Es tu nombre Tu correo Y ya Es todo lo que hay que hacer Tres módulos Módulo uno Es El rencor acumulado Módulo dos Y el tema es Cómo sobrellevar el dolor de la traición Y el módulo tres No te victimices más Estos tres módulos Totalmente gratis Te quieres inscribir En la liga En la descripción de este video Inscríbete ahorita Me encantaría Y al final Se te traiga una constancia Una insignia de participación Inscríbanse Se llama Ya supéralo Controlando mis emociones Totalmente gratis Me encantaría que seas parte Música 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 Música